Así que vamos ya, islas papagayos predeterminados Bueno, vamos a hacer una muchacha, está bien así, sí, listo Bueno, lo bueno es que no hay muchas opciones y no hay que marearse Pero un azul, es que tampoco es el gran, creo que el primero es lo mejor, la verdad Más de azul, sí, venga, a ver qué más Está en inglés A ver cómo va Vale Tío, esto solo es celda Eso es... Hacía tiempo que no me he cruzado Estáis lejos de infierno, es que no están entre nosotros Los feroces espaldas no dejan ni uno con vida, espabila los doloros ni los días Podría compartir contigo el mínimo indispensable de suministro Señora Ese que pone guardia de los vigilantes me va Ya no tengo energía Me va a matar fijo Aquí pierdo el nivel, esto es como un GTA Que si no te ven No liarla con... Pierdo todos los materiales Vamos a bajar la energía Vale, entiendo que esto es la... Como la... Como lo que vas aprendiendo Ah, esto son los pocos Necesito conseguir madera Que hay que conseguirle a golpe, se consigue el golpe Elabora esfera pal, vale Esa es la sección de tecnología Ah, vale, voy desbloqueando la tecnología Que no sé dónde están seis Necesito madera, pal y un piedra Esto me da madera infinita Ah, y cuando yo tengo los pokémons Los hago trabajar a ellos Si le puedo zurrar a ese Por allí Ah, eso está de transporte Ah, sí incubo pokémons Pero no tumbo los árboles Bueno, Minecraft no... Supongo que es una mezcla de todos los juegos Ninguno Esa ya no me va a dar nada Esto es la velocidad de trabajo Que es lo que tengo que mejorar Toca un pal hasta que pierda fuerzas Ah, igual no puedo mad Vale, desbloquear queja pala del nu Y hacer sección de tecnología Ese es el que tengo ya ¿Qué haces, hombre? Vale, eso es que para que vuelva Este nivel 2, este nivel 1 Este lo puedo construir Es que no quiero tener que volver aquí arriba Todo el rato No puedo mandar a los pokémons Construir Un bocán en la base Y tecnología también Todo voy a guardar, pero por ahora Accede a la caja pal Captura 5 en la ámbal Punto de experiencia La bonifica No sigo a flying, ¿no? No lo enseñaron Si pudiera tomar pal Saber no le hayas plan Saber no me lo haría capaz Lo que no entiendo Es porque el mundo está rojo Pesaos con la cosa de la madera Y qué Piedras A ver, qué oscuro se ve Atácale, atácale No sé cómo defenderme No sé cómo defenderme Uff 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 No lo capturo Que igual ahí tenía madera y movidas Le voy a dejar ahí Claro, yo puedo guardarlo Al final es como Vamos a dejar a la oveja en la base Construir un cofre de madera Si pudiese encontrar No, tú vienes conmigo Es que Y esto entonces No lo puedo desmontar Si dices que no puedas empezar Fuera de la base Se han destruido Algunos servicios no se han destruido Si se quedan donde está Se emocionará la caja pala Tus palos se dan a la extracción Y ahora Vale Y ahora sacamos piedras Que yo los quiero poner a trabajar Esto no tengo nada aún Vale Esto lo guardo El otro está chollando Así es muy gusto Ah Ese es el almacenamiento Que voy llevando yo Ahora vamos a poner una cama Que va a mejorar la base Sobre una base Y bajo techo Que finos son, eh Mano de oro barata O sea, lana Perdón Como lo construyo bajo techo Si no puedo ni hacer una Vamos a poner uno con ventana Si pone una ventana Ahora metemos No es lo mejor del mundo Para que durman los obreros Vale Ya entiendo lo de Construir cama de mala calidad Ya se utilizo fuera de la base Va, mira Con ventanita Pégame varios muros Dejamos de construir Vamos a picar esta piedra Y vamos a hacer una base Un poquito más larga Para que durman varios obreros Ponemos una base Otra ventanita Podría ayudar el otro Pajas Oye, mira Yo por eso Creo que la vellos Si la podéis hacer vosotros Mejor Y captura cinco labios Vamos a recolectar madera Toda esta Ya le podía coger el Esto no Ay, semillas Hacer de plantaciones Eh ¿Qué tenía que hacer? Si me ayudan mejor Obtenerá cinco labios Y vamos a hacer Porque estás durmiendo Plantación de vallas Vale De trabajo en la base Vale Vamos a hacer Lo que necesitamos Aquí está bien Ah, que me estoy comiendo A uno de los Pokémon Ahí lo dejo Oye, ya podía ayudar el otro Como no me ayudo me lo como Destruir plantación de vallas Eh, que había que hacer Plantación de vallas Me falta madera Ah, no Ya cuenta Ah, nos llenamos Y lo vaciamos Tengo que hacer un Había algo de repel Lo vamos a poner aquí Si me ayudas amigo Acabamos antes No sé si hubo el brillo O si hubo el juego Bueno, tampoco me Oye, ya los podía hacer esto Los otros No tengo que estar yo aquí haciendo Tengo Pal de trabajo Mira, vamos a hacer Otra camino Hola Guapo Me pasé No, no me doy fuerza ¿Qué es esto? ¿Aquel es mío o no? Ah Ya, ya terminamos esto La rapa va a venir bien Si no luego venimos Vamos a soltarlos Vamos a soltarlos Mesa de elaboración Elaboración Es que se lo cargó Al otro Casi Otro 30 pulse A ver Vamos a guardar Vamos a meter A Esta Aquí Inestabilidamente Lo que mejor trabajo Es que duerme dentro Mesa de elaboración De equipo El paladium Es Voy a Fuchicarme esto Y me llevo el paladium No sé Piedra Venga Regresando Pongo esto Esto da 5 Más o menos Mesa abajo Hay más Pero a ver si no tengo que bajar Tanto No El paladium Vale Vale Mejoro Mi habilidad Para capturar Pulse Vamos a llevar Uno Uno de esos Unositas Vale Esto me lo puedo acabar ¿Qué pasaste? A ver si puedo hacer la mesa Es Ah ya podía hacer otro Vamos a intentar hacernos un trajecito ¿Qué te pasas amigo? Materiales Todo para aquí Tengo que ser materiales Ah esta Si me gusta Podemos ver un segundo piso Estas de materiales Creo que me pasé aquí haciendo tantas Trituradora cantera Hizo una tabla Trituradora cantera Hizo una vez Ah mira Como el Valheim Defendeos Me morí Y como caray yo me protejo Tengo que comprar un escudo Vamos haciendo el aprendizaje En el mundo offline Es un poco Valheim Entonces se hace Y yo Me voy haciendo Unas vallitas Para que no haya comida Vamos Y a ti también te capturo Amigo ¡Oh! Me maté Me maté Ahora sí Tengo que ver cómo se... Cuero, madera, flotilla Pantera Esta ceja, que me queda 7 puntos Tengo alguno... Ahí ya podía ayudar al Sócrates, ese macho ¿Cómo lo protejo con eso? A ver, se lo puedo tener uno suelto ¿Qué necesito? Eso está muy fuera de nivel Puedes hacer paladio Un huevín ¿Tú no puedes llevarme? Hombre, hay una iglesita ahí arriba Tengo que poner las comidas aquí Construir la zona de Tala y paramos aquí Bien Vamos a dejar... No hay reparación No hay nada... Vamos a ver esto Hay que intentar terminar Esto... Sembrar para cojar después Luego... Vamos a coger esta piedra de aquí Que es un poco molesta Y ahí ya talarán O sea, que cuanto más mejor es la base Más enemigos duros vendrá Me imagino Perros Y listo por ahí Muchas gracias por las escuelas Y para saber si un buen día Gracias por ver el video